hola hola mis amores por aquí madrina en esta ocasión con un vídeo para el signo de tauro y como siempre los saludos pues buenos días donde sea de día la buena tarde donde sea de tarde y las buenas noches donde sea de noche dependiendo en el lugar del mundo donde me esté observando nosotros nos encontramos en texas en los eeuu y el número para contactarnos por el waksa es el signo de más 1 956 202 599 3 ok así que vamos a ver qué es lo que está pasando con tauro dice padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad y en la tierra como en el cielo están nuestros cada día no nos dejes caer en tentación malíbranos señor de todo mal amén jesús bueno tauro tauro yo veo que hay una persona en tu vida que es una persona que toma demasiado hay una persona que se ha tomado la vida un poco a la deriva esta persona perdón esta persona está saliendo con personas que quizás no sean muy responsables amistades que no lo están haciendo bien amistades que también le gusta esta tomadera hay conflictos hay situaciones hay problemas y si hay conversaciones que se han tenido pero esta persona le entra por un oído le sale por la otra ok esta persona en un momento determinado lo pueden llevar a la casa a rastros ok es posible que esta persona llegue a la casa con ayuda porque toma demasiado toma a morirse ok dice que hay unas personas que se ponen contenta por esta situación que te está pasando a ti tienes que tener mucho cuidado con un hombre que se hace mucho el gentil con un hombre que se hace mucho el servidor una persona muy servicial y si esta persona es hipócrita esta persona lo único que quiere para ti es el daño ni si tienes una enemiga oculta una persona que te vigila y si has tenido un disgusto en estos tiempos tauro hasta ningún disgusto que te ha traído llanto de desolación tristeza angustia lamentación y si esto no te deja dormir es posible que has estado deprimido o deprimida recuerden que esto es una tirada generalizada y cuando digo tauro me refiero al hombre y a la mujer simplemente si lo que yo estoy diciendo va contigo es contigo si no puede ser con tu pareja ok dice vas a recibir una sorpresa es posible que a la puerta de tu casa llegue un papel un documento o llegue alguien con una noticia ok dices es posible que tu pareja tenga un amante o un amante dice es posible que conozcas esta persona o esta persona te haga llegar algo para que tú te des cuenta que esta persona existe dice alguien está pensando en dar un viaje o es posible que después que esto suceda la persona pues decida irse de la casa de una vez y por todas así que es posible que esto te pueda suceder esta ahora sí que tienes que estar preparado es posible también tauro que debido a esta situación que va a ser bastante difícil para ti caigas en cama o sea es posible que te tires a la cama o estés ahora mismo en este momento levántate levántate y saca las fuerzas de donde no las hay porque necesitas salir adelante necesitas echar para adelante y necesitas salir adelante y si hay una persona que está en tu camino una persona que está en tu futuro ok esta persona va a llegar a ti una persona que viste muy bonito una persona elegante que se sabe expresar bien que sabe hablar bien dice todo lo que tú tenías fortalecido todo lo que tú habías planeado o llevabas un tiempo ya planeando lo dice todo esto se derrumbó todo esto se cayó al piso y se desbarató todo lo que tú tenías pensado de que las cosas iban a marchar bien que ya tú tenías esa seguridad de que las cosas iban a estar bien todo se fue abajo de una vez y por todas hay que tener mucho cuidado con un incendio hay que tener mucho cuidado con la candela cuando estés cocinando si eres mujer mucho cuidado igual si eres hombre si prendes una vela de mucho cuidado y se puede haber un incendio en tu casa o en tus alrededores hay una persona del signo de de tauro que está teniendo deudas o tiene algún problema de papeles ok esta persona definitivamente tienen muchas preocupaciones en tu en su cabeza es una persona que que yo veo que te pones la mano en la cabeza y dice ay dios mío y ahora esto como lo pago no sé si es que tienes deudas y estás contra el tiempo ok estás contra el tiempo estás demasiado preocupado demasiado preocupada dice tienes una amiga que siempre va a visitar de una persona que te quiere una persona que te estima una persona que en un momento determinado puede llegar a hacer algo por ti para otros tauro déjenme decirle que va a haber una separación o hubo una separación dice alguien viajó alguien se fue dice hay una persona que se quedó llorando por esta persona que se fue una persona que se quedó suspirando por esta persona que se fue o te quedaste enamorado conociste es una persona que de otro lugar y esta persona ya se regresó a su lugar dice te has quedado llorando es posible también que hay algunos tauro que hayan tenido que despedir a sus parejas porque se hayan ido a algún tema militar porque se hayan ido a cumplir alguna misión o hayan entrado a trabajar al armi o algo por el estilo dice hay algunos tauro que necesitan ir a la iglesia necesitan hacer una misa una iglesia católica vayan a misa porque lo necesitan vayan a misa y pidanle la bendición al cura eso es muy importante también si van por la calle se encuentran una monja también pidan de la bendición hay una persona mayor que te extraña mucho tauro hay una persona mayor que te crió prácticamente una persona que dio todo por ti esta persona yo digo que puede ser un espíritu también yo veo que puede ser una persona canosa que se sentaba todo el tiempo en un sillón al lado de de un cuadro grande una ventana puede ser en una mesita donde había una lámpara es posible también que esta persona le haya gustado leer y se está viejita en este espíritu te acompaña este está quizás esa misa espiritual que me sale puede ser para ese espíritu que se representa hoy puede ser tu abuela puede ser tú tu mamá una persona que pintaba canas ok tú estás pensando en hacer algún tipo de negocio tauro algún tipo de negocio yo veo como con compra y venta quisieras hacer algo de esto de temas de compra y venta dice cupido está floreciendo en tu vida dice hay un nuevo amor dice hay una persona que te está trayendo serenata hay una persona que es muy romántica que está llegando a la puerta de tu casa dice es posible que tengas una conversación con tus hijos donde le vas a plantear sobre esta nueva relación en un momento determinado de tu vida ok y si hay una persona que está en espera o tú estás en espera de algo tauro yo te miro esperando muy arreglada muy coqueta esperando algo o alguien dice también que vamos a ver cosas judiciales yo veo hay papeleo hay situaciones dice hay dinero por el medio y si hay una silla en tu casa que se va a quedar vacía así que alguien se va o se va a morir una persona mayor o alguien se va de la casa dice una silla se queda vacía interpreten eso ahora mismo tauro tú tienes una relación donde tú no sientes amor por esa persona dice esta persona ya te causa desprecio yo quisiera que ustedes pudieran ver las cartas que yo estoy viendo para que ustedes pudieran vaya es como una película cuando realmente uno a ti es espiritista uno ve una película delante de uno y es lo que está pasando tauro esta persona pues ya no te interesa la persona que tienes al lado ahora dice bajar en estos días cumple año algún difunto dice es posible no sé si tu papá o dice vas a ir al cementerio a llevarles flores a alguien y si tú eres una persona falsa o hay una persona al lado tuyo que es pura falsedad cuidado con tus amistades cuidado como te estás dirigiendo y se viene nueva boda y se viene viene dinero viene una suerte para ti tauro dice hay un niño chiquito que está enfermo hay que cuidar al niño más chiquito de la casa o la niña más pequeña dice un bebé o una bebé hay que cuidar a un niño el más pequeño de la casa se puede enfermar hay que cuidarlo y si tú eres una persona que quizás por fuera te veas muy bonita pero que no te dejen hablar porque dice tauro que a veces tu misma lengua te hunde tienes que pensar muy bien antes de hablar trata de sacar conclusiones antes de expresarte ok déjenme tomar un poquito de agua cuando un poquito mala de la garganta me mojé en el agua de lluvia y pues me hizo daño bueno amor mira ahora mismo tauro tú quieres estar como la mariposa que se posa y se posa en todas las flores que pueda dice hoy estás con alguien que anda de mariposa interpreta lo que te estoy diciendo y si es posible que alguien esté teniendo problemas de la presión o es posible que te esté bajando subiendo la presión o te tengas que hacer un chequeo de sangre para saber si tu glóbulo rojo están bien están altos o están bajos ok dice hay una persona tauro que te quiere traer como criada en la casa dice tú no naciste para eso dice va a llegar un momento de melancolía tu vida porque todas las cosas que tú pensabas no van a ser como tú pensabas dice ahora mismo tauro a ti te encanta el dinero tú necesitas tener dinero para tener felicidad ok necesitas el dinero dice hay un momento triste que va a pasar en tu vida tauro porque te veo pidiendo clemencia pidiendo misericordia a dios dice la muerte te está rondando hay que tener mucho mucho cuidado con eso dice hay un enemigo oculto un hombre que te vigila dice en tu casa dice hay alguien en tu vida que puede ir a prisión o tú puedes ir a prisión tauro o a lo mejor tienes a alguien cercano que está preso a lo mejor tu pareja está preso no sé yo veo que hay cárcel para los tauro hay que tener muchísimo cuidado cuidado también con un bandido cuidado con un robo cuidado con una estafa cuidado con un nuevo negocio dice alguien te puede robar alguien te puede engañar alguien puede jugar contigo con con habilidades ok dice vas a recibir una carta va a venir un documento a la puerta de tu casa vas a recibir una no sea una notificación de algo dice aquí hay un documento que llega a la puerta de la casa donde tú vas a sentirte sin esperanza te vas a sentir mal pero sin embargo sin embargo tú no vas a salir adelante tú eres una persona que puedes planificar las cosas de un día para otro tú eres una persona que tienes muchas personas que son leales a ti y van a estar contigo en los buenos y en los malos momentos y si hay una persona que pierde la cabeza hay una persona que quiere en un momento determinado está en desesperación y puede atentar hasta con su vida dice tienes que tener mucho cuidado con una muchachita joven puede ser tu hija puede ser tu hermanita hay una muchachita joven que está agarrando mucha calle tienes que tener muchísimo pero muchísimo cuidado con esta nena no la deje salir sola de noche ok bueno mis amores por favor le pido a todos suscríbanse los que no lo han hecho activen la campanita gracias por los comentarios los amo los adoro y perdón por la demora estado súper 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 ocupada de hecho mañana domingo es mi día de descanso y pues de descanso no voy a tener ni un minuto porque tengo muchísimos compromisos con resguardos y trabajos que que voy a tener que hacer mañana para enviar el lunes por un retraso que tenía de algunas cosas que me faltaban y a mí me gusta hacer las cosas completas entonces vamos a ver qué sigue contigo vamos a ver mira taura definitivamente tú vas a sufrir un abandono alguien te va a abandonar o tú vas a abandonar a alguien es posible que salgas embarazada de nuevo o esta persona tenga una mujer embarazada dice hay una persona que manipulan al antojo que manipulan como maniquí o alguien yo digo una mujer alguien te está manipulando de mala manera tú lo que más quieres en la vida ahora mismo tauro es soltarlo todo es desprenderte de toda la gente y salirte solita o solito y se volver a sentir lo que tú sentías antes y definitivamente esta esta ruptura te va a causar pérdida de poder o esta situación que tienes ahora te sientes que no tienes mucho poder pero sin embargo aquí viene la carta de la abundancia dice tu vida va a dar un giro de 24 o de 160 no sé cómo se dice definitivamente vas a vas a tener proyectos ok dice tus hijos se van a resistir dice va a haber una situación familiar va a haber una discusión es posible que tú estés con una persona nueva o traigas una persona nueva a la casa dice tu hijo mayor se va a poner en contra de esta situación y te va a hacer la guerra dice estás desapegando te de algo o de alguien o quieres desapegarte quieres liberarte tú ahora mismo estás viviendo de optimismo eres una persona con mucho optimismo ok está encima de ti tú no te vas a rendir o viceversa dice ya te rendiste si definitivamente tú ya estás rendido o rendida ya tú no quieres seguir luchando tú ahora mismo lo que quieres es salir adelante tú quieres fluir tú quieres paz quieres tranquilidad quieres armonía quieres ser tú nada más que tú quieres viajar y quieres la felicidad definitivamente tú estás en busca de un amor de un nuevo amor o de lo que sea que tenga que darte felicidad porque es lo que más deseas en tu corazoncito es lo que quieres realmente tener felicidad mira Tauro dice que es necesario que pidas ayuda tienes que buscar ayuda porque no siempre podemos resolver todos solos ok a veces Tauro tú pecas un poco de autosuficiencia necesitas un poco darte a conocer realmente como eres como eras antes recuerda en esos momentos cuando eras una persona dócil una persona amable una persona humilde una persona tranquila sincera ok todos estos Tauros que han perdido esa esencia traten de recuperarla y si estás caminando por una cuerda floja y alguien te va a traicionar y estás tan pero tan pero tan para arriba según tú que cuando caigas al piso te vas a desbaratar interpreta lo que te estoy diciendo tú vas a tener otra oportunidad en tu vida definitivamente es lo que has buscado y es lo que estás buscando pero déjame decirte que todo el mundo te va a señalar con los dedos todo el mundo va a hablar de ti todo el mundo toda tu familia todos tus amigos todo el mundo te van a echar la culpa a ti de algo que va a suceder o te están culpando de algo por lo que hiciste dice sigue tu intuición al final tu intuición te va a salvar y también tu creatividad porque tú eres una persona que las inventa en el aire eres demasiado creativo dice ahorita mismo tú estás disfrutando estás disfrutando la vida estás esperando señales a ver qué va a pasar más adelante tienes muchísima confianza en ti te sientes a plenitud dice hay una persona que no se va a conformar con esto hay una persona que se siente como pájaro enjaulado dice esta persona no se va a conformar con este cambio tuyo dice déjame decirte algo que alguien te ve como algo inalcanzable o tú ves a alguien y te gusta alguien que quieres agarrar que quieres tocar que quieres para ti dice por esta persona tú vas a brincar a donde dicen no pase tú lo vas a pasar ok no te va a importar lo que suceda simplemente vas por eso porque es lo que tienes en tu cabeza tú eres una persona que le gusta tomar riesgo eres una persona que no le gusta que le digan que no y vas a ir por eso quiera quien quiera y quiera quien no quiera tú puedes hacerlo definitivamente si alguien puede hacerlo eres tú tú vas a hacer un cambio en tu vida definitivamente va a haber un cambio drástico en tu vida dice en ocasiones vas a sentir miedo tu ego va a estar un poco quizás herido pero vas a tener varias caras porque tú eres una persona que tienes varias caras tú eres una persona que para una persona puedes estar contento y para la otra puedes estar triste pero ahorita mismo lo que estás sintiendo tú es amor propio te estás respetando tú te estás queriendo tú te estás valorando tú y es lo único que ahorita mismo te interesa no te interesa absolutamente más nada y ese paso que tú quieres dar lo vas a dar aquí está vas a dar ese paso para irte hacia adelante dice hay unas personas que te envidian hay personas que hablan de ti hay personas que te envidian eso que tanto tú quieres se va a dar definitivamente dice hay una conexión con alguien o con algo una conexión que se está formando bastante fuerte dice tú te has auto evaluado y ya tú sabes lo que tú realmente quieres en tu vida Tauro y como te salió la carta de la suerte te quiero dar el número 45 juega el 45 para mañana lotería de Florida dice hay temas inconclusos en tu vida temas que que tú quieres concluir pero sin embargo es un para adelante y un para atrás dice tú tienes esa ficha en tu mano pero sin embargo no la quieres poner es la última ficha que falta en el rompecabezas y tú no la quieres poner tú tienes miedo tú quieres que sea otra persona quien termine el juego no tú pero no te preocupes no te preocupes porque al final del túnel siempre está la luz y tú vas caminando por un sendero oscuro pero allá atrás está la luz déjame decirte que hay sombras hay espíritus oscuros que te están rodeando ok tú quieres esa independencia tú estás tratando de lograr vivir independiente independiente y vas a dar esos primeros pasos y no creo que se demore mucho si tú tienes mucho amor para dar y también tienes mucho amor para recibir y si alguien viene a darte ese amor que tú tanto necesitas definitivamente mira lo primero que tú tienes que hacer Tauro es hacerte una aceptación tú mismo o tú misma necesitas aceptarte tal y como eres no pretendas cambiar no pretendas imitar a nadie porque eres perfecto tal y como eres ok las personas que te quieran que te quieran como eres y si no que no te quieran simplemente como te dije antes tú tienes una cara para todos tú puedes hacer lo que tú quieras hay una persona que necesita que lo perdones o que tú le vas a pedir perdón a esta persona por algo que pasó o por o por algo que va a pasar va a haber un reto en tu vida esto definitivamente va a ser un reto para ti tú estás en la disposición más grande del mundo de dar eso que las personas quieren de ti pero ahorita mismo tú estás carente de amor y estás buscándolo dice hay una persona que si no está en tu vida está a punto de aparecer y vas a tener una nueva oportunidad en el amor te voy a dar un consejo no cometas los mismos errores que tus relaciones pasadas aprende de esos errores que cometiste y trata de superarlos evoluciona como persona tienes que tratar de aprender de las relaciones pasadas en una relación Tauro Tauro que yo veo que tu relación no tendrá más remedio vas a tener que soltar a esta persona o soltarte tú mismo pon atención a tu pareja porque esa pareja que tú tienes sería el compañero de vida de toda la vida no es una ropa no es una ropa que tú usas y tiras cuando te da la gana ok así que ábrete al amor intenta aceptar las personas como son no intentes cambiar a la persona no intentes no dejes que nadie te cambie a ti recuerda que esto puede ser para ti pero también puede ser para la persona que está contigo enfócate un poco más en lo que es el amor en lo que es potenciar la relación consejo nunca compitas con tu pareja ok porque la competencia en la pareja es un juego muy doloroso un juego muy doloroso que siempre uno va a salir perdiendo también este es un juego que te puede pasar factura una factura emocional y te puede estar rompiendo por dentro cuando tú menos te lo imagines dice hay que darle tiempo al tiempo dice el tiempo será testigo de lo que va a suceder dice en tu vida va a haber una repetición en tu vida va a haber una segunda oportunidad ok dice hay una persona que siente empatía por ti hay una persona que en un momento de la vida quiso protegerte muchísimo o te protege aún tú debes perdonarte a ti mismo o a ti misma para que entonces las personas te perdonen va a haber un avance en tu vida va a haber un cambio Tauro definitivamente va a haber un un cambio sustancial en tu vida y vas a tener que alcanzar ese equilibrio que necesitas porque te veo caminando en cuerda floja te lo repito necesitas definitivamente buscar ese equilibrio para tener tolerancia en la vida para poder avanzar en estas otras relaciones nuevas que vas a tener y que no fracasen como ha fracasado otras en tu vida hay una misión ok llévala con respeto con flexibilidad que es lo que necesitas con la verdad ok lo primero que tienes que ser es es leal tienes que decir la verdad para que las cosas se vean tal y como son no disfrutes no disfraces más nada di las cosas como son tú eres una persona que tienes muy buenas ideas eres una persona que hay que tomar en cuenta las cosas que tú dices cuando das un consejo al respecto de algo dice hay una persona de confianza un hombre que tú confías que es posible que te regales flores dice ahora mismo tienes falsas apariencias ahora mismo tienes un demonio encima ahora mismo eres una persona que está aparentando cosas que no son tienes que tener mucho cuidado con esto porque a veces las falsas apariencias te juegan una mala jugada hay una decisión que tú debes de tomar Tauro y es algo que realmente tú anhelas que tú quieres es algo que tú ya te gustaría tomar esta decisión sin embargo tú tienes dos opciones hay una que te parece un poquito más segura pero tienes miedo a dar ese paso tienes que elegir con el corazón y observa bien las señales porque hay señales que se te van a ir abriendo puertas tienes que empezar a confiar un poco más en el destino y en estas señales que se van a poner en tu camino piensa un poco y observa tus propios pensamientos porque esa ira que tú tienes de vez en cuando eso te va a llevar al precipicio y esa ira que tú tienes de vez en cuando es tu ego que se pone de manifiesto no permitas que esto te controle no permitas que esto te cree dudas ni miedo porque ahí va a estar tu fracaso ok los invito a todos mis amores dejen su like activen la campanita en la opción de todas para que le lleguen todas las notificaciones y desde hoy les digo todas mis personas hermosas los seguidores mañana vamos a estar en video live a las 6 de la tarde de 5 a 6 o posible de 6 a 7 estén pendientes ok recuerden que es horario de Texas Estados Unidos vamos a continuar vamos a ver Tauro que más puedo decirte en la noche de hoy vamos a ver vamos a tirar la cruz a ver que pasa mira Tauro yo veo que en la base del asunto tienes un enemigo ok hay un enemigo y hay alguien que viene hacia ti a traerte algún tipo de problema un tipo de situaciones la rueda de la fortuna muestra que vas a salir adelante que tu vida está en un constante avance pero que también ahorita mismo estás viviendo problemas fuertes pero va a cambiar o si tu vida está con los color de rosa espéralo porque lo que te viene es lo que te viene vienen malos tiempos ok dice vas a tener que esforzarte muchísimo de ahora en adelante hay una persona que llora hay una persona que espera a alguien que se fue hay una persona que mira por la ventana para ver si en un momento determinado esta persona regresa dice lo que más tú quisieras en la vida es una nueva pareja es una nueva relación es una boda es algo bonito algo que suceda en tu vida que te traiga pasión que te traiga deseo que te traiga conquista ok vuelve a salir la carta de la enfermedad pero en este momento sale una nena ok es posible que alguna nena se esté enfermando en casa vamos a prestarle mucha atención yo digo va a agarrar gripe cuidado ahora con todas esas cosas que hay si tú te sientes intranquila o intranquilo te sientes desesperado te sientes a veces que no puedes dormir bien dice hay padres que tienen que darle más atención a los hijos ok hay que pasar tiempo de calidad con los hijos porque los hijos se sienten tristes se sienten abandonados se sienten botados debajo de una lluvia así que ustedes saben tienen que prestarle un poquito más de atención a los hijos dice vas a conocer una persona mayor un hombre moreno no es un hombre de piel blanca es un hombre trigueño ok un hombre que va a ser muy romántico muy apasionado esta persona te va a traer felicidad es posible que te haga algún tipo de regalo es posible también que le hagas regalo a tus hijos una persona generosa una persona que en un momento determinado te puede estar haciendo regalos de dinero ok y si hay una traición que te persigue hay personas que te acechan definitivamente la traición está tocando las puertas y dice hay alguien una mujer malísima que te da vuertecitas una mujer malísima que vigila todo lo que tú haces que es una bruja en persona y se ten mucho mucho cuidado con esta mujer dice hay un hombre que es muy avaro miserable un hombre muy tacaño dice a lo mejor tienes la oportunidad de ver cara a cara al amante de tu pareja pero nada te va a importar poco porque ahí te veo muy feliz y si el amor va a llegar a ti o ya estás enamorada de otra persona y se va a concretar esta relación con esta persona mayor y si alguien va a tener la vida de cabeza cuando esto suceda definitivamente alguien va a llorar porque alguien se va de tu vida alguien se va de tu relación si señor alguien se va y no hay vuelta atrás y la muerte sigue rondando y si alguien va a caminar de un lado a otro con mucha intranquilidad y sin saber qué hacer alguien está probando fuerza no sé si eres tú o tu pareja o alguien está probando fuerza contigo alguien que realmente no para de buscar pleitos y situaciones ahorita mismo tú te sientes ninfa te sientes bella te sientes hermosa ok dice va a haber un pleito entre dos hombres va a haber una discusión va a haber un problema o ya lo hubo y tú te vas a sentar a observarlo viene una luz para ti viene una guía para ti sí señor definitivamente alguien te está vigilando por las redes sociales alguien te está vigilando por tu casa pero definitivamente bueno aquí está el sol vienen cosas buenas para ti a pesar de todo lo malo que puede suceder vienen cosas buenas y para los que están en mala y para los que están en buena vienen cosas buenas o sea los que están mal vienen cosas buenas y los que están bien vienen cosas malas hay un hay un desequilibrio aquí totalmente si vas a tener un enfrentamiento fuerte con una persona muy pero muy pero muy fuerte definitivamente vas a tener que ir a pedir ayuda a alguien dice yo veo que estás visitando un brujero un hombre sí señor vas a hacer brujería en un cementerio a las 12 de la noche dice alguien va a hacer brujería dice es posible que haya el nacimiento de un nuevo bebé dice hay una persona que se esfuerza demasiado una persona que trabaja demasiado y el dinero no le alcanza una persona que se esfuerza y lo que le pagan es una miseria definitivamente vamos a ver que tienen los arcángeles para refrescar un poco este tarot ha estado muy pero muy fuerte mis amores yo sé que me están pidiendo mucho escorpión vamos a tener un poquito de paciencia ok ahorita voy a hacerles géminis en un ratito pero tengo que irme por los signos tengan un poquito de paciencia mis amores vamos a ver que tienen los arcángeles de consejo bueno el primer arcángel que hablo acá es la paz es el arcángel Samuel la paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real y es seguido de la pasión el arcángel Aniel ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional y por último tenemos al arcángel Metatron dice tienes que tener una purificación de tus chakras definitivamente con todo lo que ha salido en este tarot tienes que llamar al arcángel Metatron para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de la forma geométrica sagrada así que ya saben amores vayan a google investiguen se llama arcángel Metatron debe haber algún alguna información pues que los ayude a limpiar este chakra y pues que se abran un poco las entendederas de cada uno porque realmente las cosas no están saliendo como ustedes pensaban o las cosas se van a poner un poco difícil ahora vamos todos a cerrar los ojos y vamos a pensar en una pregunta la respuesta a tu pregunta va a ser sí o va a ser no recuerden mis amores que para consultas personalizadas el whatsapp es signo de más 1 9 5 6 202 5 9 9 3 los invito todos a seguirme en mi nueva cuenta en tiktok voy a estar subiendo consejos muy seguro muy muy de una forma diferente para todos los signos voy a tratar de hacer 6 diarios o sea en 2 días le voy a hacer a los 12 signos para darle consejos diarios ok y les voy a dar tip y más cosas bonitas siganme en tiktok me llamo madrina ochun ya ustedes conocen a mi gitana rosa cuando vean la muñequita amarilla pues soy yo madrina ochun todos vayan a seguirme a mi cuenta de tiktok ok bueno mira cierra los ojos y piensa en tu pregunta eso que tú estás preguntando dice que va a ser muy poco probable que se dé bueno ni tengo que tirar más dice que tu respuesta es no y que existe algo mejor en un futuro cercano escucha tu intuición y espera esa señal para que sea el momento ideal y esperado ahí tienes tu respuesta bueno mis amores de tauro los dejo que la bendición de los firmes los acompañe del mundo buenos días donde es de día la buena tarde donde sea tarde y recuerden todos los amores corran a mi tiktok madrina ochun con mi muñequita ya ustedes saben mi hermosa gitana y nada allí me siguen y me dejan el comentario de quien se suscribió ok besitos